Que Orestes y Chiqui hicieron el amor. Ay, Bea, ¿tú sabes lo que eso significa? ¿Pero tú qué crees, Valentina? Ellos están casados, ¿no? No, 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 no. A mi ninfa me había dicho que ellos no estaban durmiendo en la misma habitación. ¿Entiendes? Que entre ellos no estaba ocurriendo nada. Ay, Orestes, mi amor. Tú me hiciste tuya. Me hiciste olvidar todo ese trauma. Todo ese trauma tan horrible. ¿Qué? Ya va. Chiqui. Chiqui, ¿de qué trauma estabas hablando? Ay, mi vida. Ay, me tuviste paciencia. Hiciste que me olvidara el trauma que me hizo pasar el desgraciado cuando abusó de mí. ¿Estás huyendo? Véjate, chiquito. Ya va. ¿Pero quién fue capaz de hacerle algo así? Chiqui. Chiqui, ¿quién te hizo tanto daño? ¿Quién fue ese animal? ¿Quién? Fue... 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 ¿Quién? El imbécil ese... Román Fonseca. Él me obligó. Ay, tú me curaste ahora y tú me salvaste. Ay, no, 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 no. No, no, esto no puede ser, Beatriz. Esto no puede ser, Beatriz. No me dejes, Beatriz. No me dejes, mi amor. Yo no puedo vivir sin ti. Por favor, no me dejes. Ay, chiqui, ¿qué viniste a decirme de ella? Tu esposa se metió en un bar de mala muerte y agarró tremenda borrachera por tu culpa. ¿Y se puede saber por qué hizo eso? Si ella tiene muy malos tragos. Bueno, está muy afectada por lo tuyo con Bella, pues. Yo le alquilé un cuarto en el hotel del pueblo. Bueno, voy para allá. Tengo que hablar. No lo haga, no lo haga, Villanueva. Por lo menos va a dormir dos días. Y además, ¿qué? No te quiere ver ni en pintura. Yo me encargaré de llevarla de vuelta a Caracas. Dime una cosa, Carreño. Hace un tiempo tú no te podías ni ver con Chiqui. Y últimamente, no sé, me los encuentro juntos por todas partes. ¿Se puede saber por qué? ¿Acaso te metiste a guardaespaldas de ella? Casualidad de la vida, Villanueva. Ahora vamos a hablar del asunto por el que vine. Bella de la Rosa. ¿Ah, sí? ¿Y qué quieres hablar sobre ella? Que no voy a permitir, Villanueva, que te burles de Bella como lo hiciste con Valentina. ¿Me copiaste? Escúchame bien, Carreño. No te voy a permitir que te metas en mi vida personal. ¿Me copiaste? No, no. Yo no puedo seguir con esto, Beatriz. Yo... Yo tengo que hablar con Orestes. Es que esto es imposible. Ya va. Orestes estuvo contigo porque quiso. Él nadie le puso una pistola en el pecho ni nada. ¿Qué quiere? ¿Que se quede con ella? ¿Por qué? ¿Por lástima? ¿Por qué no te das cuenta, Beatriz? Esa mujer está sufriendo. El desgraciado de Román Fonseca le hizo lo peor que se le puede hacer a una mujer. Chiqui, es que... Te lo juro que ese tipo lo que provoca es matarlo por cobarde. Bueno, pero eso no tiene nada que ver contigo ni con Orestes. Ay, claro que sí, Bea, porque yo me siento mal. Yo siento que la gente está sufriendo por mi culpa. No, además esa mujercita se cansó, mi amor, de hacerte la vida imposible. Porque bastante que luchó para separarte de Orestes. Sí, eso es verdad y... Y yo se lo hice saber. Yo le dije que... Que en cierta manera me agradaba que yo estuviera sufriendo. Pero eso es mentira, Beatriz. Imagínate cómo yo voy a querer que alguien sufra por mi culpa. Y ahora mucho menos al enterarme que ella ha sido maltratada. Y entonces ahora, ¿qué vas a hacer? Retirarme, Bea. Yo no me puedo interponer en su matrimonio. ¿Te das cuenta? Otra vez caí en una relación sin futuro. Yo no puedo volver a estar con Orestes Villanueva nunca más. ¿Estamos listos, muchachos? ¿Podemos grabarla? ¿Por allá cómo estamos? ¿Vamos, pues? Bella Orestes, quiero que se den un beso igual de apasionado que al anterior. ¿Podemos? ¿Vamos, pues, muchachos? ¿Vamos, dale? ¿Orestes? ¿Vamos, pues? ¿Vamos? Bueno, mi vida. ¿Sabes lo que pasó? Eso no le va a costar nadita caerse a la... Digo yo. No, no creo. Míralos, es que no sé. Ni siquiera se hablan. Bueno, y es que tú no piensas decirme nada. No merezco ni siquiera los buenos días. No sé qué tienen de buenos. Mira, Bella, tú y yo tenemos que hablar después de eso. Nada, Orestes. Tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Muchachos, muchachos. La situación es la siguiente. Yo quiero que ustedes imaginen que son una pareja de enamorados que está a punto de hacer el amor. Entonces quiero eso. Que poco a poco se quiten la ropa y se vayan besando. ¿Estamos claros? Bella. ¿Lo podemos hacer? Muchachos, ¿estamos listos? Bueno, vamos a darlo. ¿Qué pasa, Bella? Lo siento, Jorge, pero yo no voy a poder grabar este comercial. Bella, Bella, hazla, por favor. Bella, tienes que hacer esa toma con el panoreste. Escóchale. Mira, piensa que la agencia depende de ti y depende de este comercial, mi vida. Mira, mi amor, no le hagas mucho que hagas este tercio, ¿viste? O sea, más, de verdad, si tú no te sientes cómoda, no te sientes bien besándote con Orestes, bueno, no lo hagas. Bueno, ¿qué pasa, pues? ¿Qué pasa contigo, Bella? Ayer me demostraste tanto amor y ahora me aborreces. Entonces, Bella, ¿qué me dices? ¿Haces o no haces la toma? Está bien, Jorge, está bien. Me sentí un poco indispuesta, pero ya estoy bien, sí lo voy a hacer. Ok, muchachos, vamos a grabarla. ¿Estamos listos por allá? Vamos, pues, vamos. ¡Ruédame, máquina! Máquina rodando. ¡Vamos, pues, rápido! Cinco, acción. Me daré, entre otras cosas, aventuras peligrosas en las que te arriesgues a vivir siendo feliz. Me darás, entre otras cosas, aventuras deliciosas en las que me arriesgaré a morir. Seguiremos siendo quienes dirán que vamos a tener que ir a morir. ¿Qué les pasa? ¿Se volvieron locos? Yo me vengo, me para, me me freno, porque se va a clavar a mi hermano. ¡Vete a freno! Pero, ya baja, apriete un momentico. Van a hacer el amor aquí, así, frente a nosotros. Véanlo, véanlo. Te amo, bella. Te amo, me vuelves loco. Te amo, me vuelves loco. Bella. Bella, Orestes, ya la toma quedó, quedó perfecta. Ya te puedes retirar. ¿Listo? Sí, gracias. Ok. Gracias, muchachos, hasta luego. Perdón, un momento, ya va, bella. Bella, ¿qué es lo que te pasa? Dios mío, esta mujer se volvió un témpano de hielo otra vez. Azul petróleo. El fondo de los manteles tiene que ser azul petróleo. No azul celeste como me mandaron en este catálogo tan horrendo. Pues a mí no me importa. Claro que tiene que combinar todo. Mi boda tiene que ser la mejor del año. Es que no lo entienden. ¿Qué haces tú a mi oficina? Tú y yo tenemos que hablar. Mira, mujercita, ¿tú no entiendes que estaba en medio de una conversación con la gente de festejos? Algo importantísimo. Mira, no me preguntes por qué, pero yo no quiero que te estrelles contra un muro. Ay, no, chica. Si vienes con consejitos prenuciales, pues ahorratelos. Y mejor te buscas un novio y dejas de meterte en la vida ajena, chica. El problema es que a mí no me gusta ver cómo la gente camina hacia un precipicio sin avisarle. Ay, no, no, no. Mira, la verdad es que yo no entiendo nada. Así que tengo muchísimas cosas que hacer. Voy a llamar a la gente de los pasapalos porque estoy muy atrasada con eso. Que no, Ariadna. Aquí no va a haber ninguna boda porque tú no te puedes casar con Román Fonseca. Eso es lo único que podría impedir mi boda con Román. La muerte, más nada. Ariadna, ese hombre no tiene intenciones de casarse contigo. Yo sé lo que te digo. Cállate. Mi Román mandó acelerar los preparativos de la boda porque él me ama, me adora. Él quiere que yo sea su esposa cuanto antes, chica. ¿No lo entiendes? Ariadna, él solamente se quiere a sí mismo. Entiéndelo, por favor. Eso es mentira, chica. Tú lo único que quieres es separarme de mi Román porque te quieres quedar con él. Eso es todo. Ay, por favor, yo jamás me fijaría en ese degenerado. Sí, desde que lo conociste, te le estás metiendo por los ojos. Pero ¿sabes qué, mi amor? Olvídalo, pierde tu tiempo. Ariadna, ese hombre no vale la pena. Todo el mundo se ha dado cuenta. Solamente faltas tú por enterarte. Mira, mujercita, ni tú ni nadie va a impedir que yo me case con Román Fonseca. ¿Entendido? ¡Nadie! Es que debería dejar que te estrelles porque yo sé, Ariadna, que tú nunca vas a ser feliz junto a Román Fonseca. Al igual que yo nunca lo voy a hacer al lado de Orestes.